caídas en las bolsas europeas en esta primera sesión de la semana en el caso del ibex 35 a estas horas se deja medio punto porcentual y vuelve a alejarse de nuevo de la resistencia de los 10.600 puntos que superaba en los primeros instantes de la sesión cotiza ahora en 10.560 puntos en cuanto al resto de las bolsas europeas también estamos viendo retrocesos moderados el ibex es que se está viendo presionado este lunes por los recortes en las eléctricas fuertes caídas en enagás en gas natural en medio de las noticias que hablan de cambios regulatorios que podrían penalizar a las eléctricas en su segmento del gas también están cayendo los bancos presionados por bankia que se deja un 4% después de publicar sus resultados de 2017 la entidad ha comunicado una mejora del 1,4% en el beneficio del año pasado hasta los 816 millones de euros los expertos dicen que estas cuentas están en línea con lo esperado dentro del ibex 35 y en la parte positiva hay que destacar las alzas que se están viendo hoy en siemens gamesa del 2% en el mercado continuo subidas importantes en compañías como vértice 360 que está mostrando mucha volatilidad desde que volvió a cotizar el miércoles pasado sube ahora un 14% también sube un 14% de ims y subidas del 9% para prisa en cuanto a los futuros americanos en estos momentos caen en torno a un 0 con 2% enfrentamos una semana que va a estar plagada de referencias importantes en primer lugar tenemos los resultados de todos los principales prácticamente todos porque bank inter publicó la semana pasada y también hay algunas cifras de bancos la próxima semana de los bancos cotizados del ibex 35 y hemos conocido los de bankia el miércoles conoceremos los de santander el jueves los de bva y el viernes los de sabadellica y sabán además mañana la política volverá a un primer plano con esa investidura del presidente de la generalidad con ese pleno del parlamento vamos a ver qué ocurre porque hay mucha incertidumbre en torno a este acontecimiento y desde eeuu tenemos la reunión de la reserva federal el miércoles y también desde eeuu el informe de empleo que se conocerá el viernes eeuu el viernes y y y y Gracias.